Los diferentes tipos de personalidad del comprador Una de las cualidades más importantes de los mejores vendedores es la llamada flexibilidad del comportamiento o del estilo porque tienen la habilidad de llevarse bien con un gran número de diferentes tipos de personas En esta sesión hablaremos sobre diferentes estilos de personalidad y básicamente la regla es que existen cuatro estilos principales y dos menores y cada estilo debe ser vendido de una manera diferente La regla de oro en la vida es haga con los demás lo que quisiera que hicieran con usted pero la regla de plata en las ventas es venderles a los demás como les gustaría que les vendieran y una de las cosas más importantes es cómo asesorar los estilos de las diversas personas con quienes habla y después ajustar su comportamiento y su metodología de ventas para que pueda estar involucrado con su estilo y les venda como les gustaría que les vendieran Les explicaré exactamente a qué me refiero Dijimos que hay cuatro estilos y usaremos una rejilla famosa que se ha desarrollado una y otra vez en la ciencia de la administración y simplemente dice que existen cuatro formas diferentes de medir la personalidad La primera está en la rejilla, por así decirlo, de norte a sur, este y oeste desde la orientación de las relaciones hacia las personas que están muy muy preocupadas por las relaciones y por llevarse bien con otras hacia la orientación de tareas y la orientación de tareas está en las personas que se preocupan mucho por hacer el trabajo, por obtener resultados y también en el eje oriental occidental se tiene lo que podríamos llamar gente abierta las personas que son muy abiertas y expresivas como yo y por otra parte se tiene a las personas que son indirectas estas son personas más reservadas, más tímidas, más contenidas y cautelosas para expresarse a sí mismas y después dividimos esto y tendremos cuatro cuadrantes aquí están las personas orientadas hacia las relaciones y abiertas aquí las personas orientadas hacia las tareas y abiertas aquí personas indirectas orientadas hacia las tareas y aquí las orientadas hacia las relaciones e indirectas también se tienen dos subestilos de los que hablaremos en un segundo el primero de los subestilos es lo que llamamos el estilo de la actualización propia cuando conocemos a una persona así es la persona que podríamos llamar con una personalidad totalmente integrada saben lo que quieren, saben cuál es el mercado, saben lo que desean pagar saben qué color desean, el tamaño, la forma, etc. y si usted lo tiene, se lo llevan, muchas gracias, sin argumentos y sin preguntas esto se da como en uno de 20 compradores uno de los 20 compradores que va a conocer va a entrar o usted va a entrar y le dirá, me lo llevo y no habrá discusiones, ni preguntas, ni necesidad de hacer presentaciones el segundo tipo o el tipo más pequeño es lo que llamamos el comprador apático el comprador apático es una persona a quien realmente no le importan tanto las personas no le importan las tareas, no le importa nada es el pateador cansado, es el comprador negativo, es la persona que no comprará nada este también es uno de 20 de los compradores, un 5% y cuando se topa con estas personas lo mejor que puede hacerse es ser muy cortés, muy simpático y moverse hacia el siguiente comprador usted va a venderles casi principalmente a estos 4 tipos de compradores y déjeme decirle algunas de las cualidades y características de ellos este comprador de aquí arriba se llama el relacionador o el comprador relacionado el relacionador o el comprador emocional es una persona cuyas características son que está muy orientado hacia las relaciones pero es tímido e indirecto tiende a ser indeciso tiende a ser muy cauteloso sobre decisiones tiende a ser lento y cuidadoso se encuentran en campos como administración de personal consejeros psicológicos trabajadores sociales están muy involucrados en las relaciones y sus preocupaciones mayores son llevarse bien con otras personas que les agraden a otras personas agradar a otras personas, establecer una relación, conocer más personas hablar con usted, que usted los entienda y que ellos lo entiendan a usted a estas personas no se les puede apresurar a decidirse porque se tensan mucho y se vuelven cautelosas con estas personas debemos ir lentamente debemos tomarlas con calma, un paso a la vez habrá largos silencios y pausas cuando le está vendiendo a gente así quieren pensar mucho quieren hacerle muchas preguntas sobre su familia y sobre su vida y sus relaciones y esperan que usted les haga muchas preguntas sobre su vida y sobre sus relaciones su mayor preocupación será ¿qué pensará la gente? ¿cómo responderían otras personas a esta decisión de compra? si le está vendiendo una casa a un comprador relacionado debe hablarle de los simpáticos vecinos que tiene en el barrio debe hablar sobre la calidad de las escuelas y los maestros y directores debe hablar de lo felices que son las personas de lo mucho que se unen, de cómo juegan unos niños con otros en el vecindario en este caso debe hablar de cómo la gente se reúne ahí tiene fiestas y los niños pueden jugar en esta parte de la casa y los seguros que estarán en otras palabras se debe enfocar mucho en el aspecto personal de la venta al igual que si estuviera vendiendo un auto que si estuviera vendiendo una póliza de seguros un equipo de oficina hablará del efecto que haría en los oficinistas lo felices que estarían, más cómodos trabajarían de una forma más compatible, etc. en este cuadrante tenemos lo que podríamos llamar al analítico al analítico también se le llama el pensador pero también se le llama el escéptico este tipo de persona es un contador en especial puede ser un auditor o un contralor o un burócrata de cualquier tipo alguien que tal vez trabaje en un puesto burócrata en el gobierno o puede ser un programador de computadoras o ingeniero incluso podría ser un abogado estas personas son muy escépticas están muy preocupados por sus tareas y son muy indirectos y muy cuidadosos también su principal sentido de preocupación es lo bien que hacen las cosas están implicados en el proceso quieren saber cómo funciona y ponen especial cuidado en los detalles quieren preguntarle cada detalle cuando usted dice que el producto hace esto o aquello preguntarán puede probarlo y quién más lo ha hecho y cuáles son las estadísticas y cómo podría probar lo que hace cómo puede validarlo necesitan muchas pruebas y son indirectos puesto que no son muy comunicativos y quieren muchas pruebas toman decisiones lenta y cuidadosamente un ejemplo digamos que va a venderle un sistema computacional a un contador o auditor de una organización su preocupación sería exactamente cómo trabaja cuánto cuesta cuáles serían los pagos mensuales las especificaciones exactas de las garantías cómo le darían servicio cuánto tiempo tardaría en llegar el servicio qué tipo de contratos y de ayuda continua obtendrían querrán saber cada detalle y cómo saber que tratamos con una persona así pues antes que nada la persona estará muy orientada hacia los detalles y otra cosa es que le harán muchas preguntas orientadas hacia los detalles y la clave para tratar con este tipo de persona o cualquier otro tipo de persona es escuchar con atención hacer preguntas y estar sensible y consciente de lo que le preocupa a la persona existe un tercer tipo de compradores los que podríamos llamar compradores prácticos los compradores prácticos no pierden el tiempo a estos compradores también se les llama los directores y a veces este comprador en especial cuando tiene una orientación muy alta hacia las tareas y es muy abierto y expresivo se le llama el conductor estas personas más bien están interesadas en los resultados están interesadas en los logros en tener listo el trabajo están interesados en saber cómo funcionará el producto cuánto costará cuándo podrá ser entregado de dónde viene y qué pueden obtener estos son los que siempre preguntan específicamente cuánto cuesta qué hace qué obtengo por mi dinero no querrán hablar de cómo encajará en su decoración no querrán hablar de los detalles ni de cómo se colocará sólo quieren saber cuáles son los beneficios que obtienen estas personas casi invariablemente se encontrarán en puestos donde se esperan resultados para sobrevivir estarán en posiciones empresariales en puestos de administración de ventas en puestos de propiedad de compañías y a menudo cuando se les vende a empresas estas son las personas que toman la decisión final estas son las personas que firman los cheques y lo que quieren saber es qué obtengo por mi dinero en otras palabras cuál será la recuperación de mi inversión si gasto X dólares cuándo los recuperaré y cómo puedo estar seguro de ello también estas personas son muy impacientes estas personas también se apresuran y son muy tardadas no quieren un proceso largo lo que quieren es que vaya al grano de inmediato y se lo dirán le dirán de acuerdo veámoslo ahora qué es lo que tiene oigámoslo y querrán que vaya directo a la presentación deje los detalles y diga esto es lo que hace es lo que hace para usted es lo que cuesta estas son otras personas que lo están usando y ellas podrán darle referencias cuando dice que sí es que sí cuando dice que no es que no con estas personas debe tratarse rápidamente en el cuarto cuadrante está lo que podríamos llamar la personalidad integrada al decir integrada no significa que sea mejor o peor que cualquier otra y también se le llama la personalidad ejecutiva la mayoría de los ejecutivos senior en organizaciones con fuertes responsabilidades administrativas caen en este cuadrante también se le llama la personalidad socializada la personalidad socializada significa que son personas muy expresivas orientadas hacia las relaciones por un lado abiertas y por otra parte orientadas hacia resultados y en mi experiencia al darles exámenes a estos dos grupos de vendedores encontré a la mayoría de los mejores vendedores de calificación alta aquí la razón es que el socializador tiene una gran cantidad de flexibilidad en su personalidad muy orientados hacia las tareas porque están en esta punta y también están muy orientados hacia las relaciones y pueden variar y enfocarse en las relaciones enfocarse en las tareas o pueden enfocarse en las preocupaciones de un pensador analítico o escéptico ¿qué significa esto para usted? bueno, lo que significa es esto que siempre tenemos la tendencia de venderles a otras personas como nos gustaría que nos vendieran y si usted es de los conductores es el tipo de persona que va directamente a los hechos si es de los pensadores o de las personas analíticas pues es una persona que se mete en los detalles si es relacionador o un comprador emocional será el tipo de persona que solo se involucra en las emociones o en las interrelaciones lo que hemos visto en los estudios demostrados por la Universidad de Harvard es que las dos cualidades que demuestran o que van de la mano con el mayor éxito en las ventas son número uno la empatía los mejores vendedores tienen gran empatía y están preocupados por sus clientes ahora la segunda cualidad es la ambición es que tienen muchas ganas de vender y obtienen una gran sensación de placer a partir de sus logros y de su éxito obtienen una gran sensación de autoestima por cerrar una venta por el reconocimiento el estatus y el prestigio que se deriva de vender no están demasiado preocupados por los detalles no están demasiado preocupados por los resultados finales no están preocupados por las relaciones pero si están muy preocupados por llevarse bien con las personas y por hacer bien el trabajo así que cuando se analice a sí mismo deberá preguntarse en cual de estos cuadrantes estoy si está en el cuadrante relacionador para que pueda tener más éxito como vendedor tendrá que enfocarse más hacia las tareas no debe olvidar que está ahí para lograr una venta que está ahí para establecer una amistad comercial y para vender no sólo para hacer un amigo el amigo vendrá primero pero la venta será parte de hacer un amigo si es una persona del tipo analítico o pensante lo que debe hacer es no olvidar que aunque los detalles puedan parecerle importantes tal vez no lo sean para las tres cuartas partes de su mercado si es un tipo de persona como el director tal vez tendrá que bajar el ritmo ser más flexible ser un poco más orientado hacia las relaciones o hacia las personalidades con dos tercios o con la mitad de su mercado y sea un poco más orientado con los detalles con esta otra cuarta parte y cómo saber cuál comprador es cuál es muy simple escuche ponga atención sensibilidad no olvide lo que se dice que si hace suficientes preguntas y escucha con mucha atención las personas le dirán todo lo que necesita saber para venderle su producto o servicio vuélvase un oyente excelente y podrá identificar los diferentes estilos de personalidad y entre más exacto se vuelva también podrá lograr más éxito una de las compensaciones más hermosas de la vida es que ningún hombre puede tratar de ayudar sinceramente a otro sin ayudarse a sí mismo Ralph Waldo Emerson que se vuelva